Cuidaste Chavera, boludo No, dale Paralelo con Nico RKM, chicos A huevo No mierda, se quedo ahi la puta Este juego si es bastante justo Me valio un epes, que fui bien lejos Me valio un epes Me valio un epes Me valio lo alpaca Me valio un epes Me valio un epes Me valio un pet